ahora ya vimos que hacer arriba no podríamos también a lo mejor ir a la parte de adentro pero ahorita vamos a ver pocos movimientos para que veamos más entonces viene matada los genitales voy a detener para esto acérquense cierren el círculo para esto vamos a hablar de un principio importante cuando un oponente te tira un ataque vamos a decir que él tira un ataque volado un golpe volado vamos a verlo en cámara lenta el golpe va agarrando más fuerza más fuerza más fuerza más fuerza llega a un punto donde tiene su mayor punto de impacto cuando está cerca de donde me quiere pegar como en este espacio va a tener el mayor punto de impacto y después de aquí su golpe va teniendo menos fuerza entonces si todo esto fuera el espacio de un golpe si tú quieres detenerlo tienes que detenerlo antes del ángulo de impacto le llevamos que es el ángulo de tiene más potencia o dejarlo pasar y cacharlo después del ángulo de impacto que ya no tiene potencia me explico lo mismo pasa con las patadas no no es el sangre no está acostumbrado además es un oso míralo míralo se parece para allá porque va a mirar una patada entonces lo provoco no tengo mis brazos acá arriba él viene a mí cuando para la patada no la paro aquí mira para para que aquí si entra necesito aventarme un poco hacia él y abrirme un poco aquí podría a lo mejor darme darme golpe entonces estoy listo para desviar bloqueo desvío si bien eso vamos a intentar viene o podría empujar también con la cadena como ya lo han visto en otras técnicas los que han tenido tiempo puedo bloquear y también puedo usar la cadena para golpear su nariz o su garganta entonces podemos ser cualquiera de esas si otra que sea viene y ataque recto otra vez si fuera por acá volado como estabas intentando puedo hacer también esto si fuera recto puedo hacer un poco hacia afuera para para desviar con mi cadena hacia acá si pero ahorita lo importante es que aprendamos a meternos en la pierna bloquear acá o bloquear acá o desviar o ir a la garganta practiquen esas variaciones vale que no les dé pena irse con otros los más avanzados escojan a los más principiantes por favor vamos a practicar vamos a suponer que ya paré la patada no ya detuve patada ya lo detuve ya cayó su pie ya desvié el ataque que me haya tirado desde que sea ya lo desvié el la cadena para que tú puedas rematar hazlo con el brazo que está más lejos o sea el de atrás porque tienes más espacio para poder latillar si yo suelto aquí no tengo muy poco espacio para latillar me explicó tendría que hacer muy atrás mi brazo para poder latillar hazlo con el brazo de atrás si me explicó desvíe con el de atrás desvío con el de atrás sí, 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 sí ya y y y CC por Antarctica Films Argentina